Bueno, continuamos, no pienso hacer home. ¿Estamos listos? Vamos, ya cocinen. ¿Qué está haciendo home ahí? Ya, por favor, pónganle color. Me carga lo perfecto, pero me gusta que las cosas funcionen. Ah, ya, le puso un cochayullo. ¡Atención! Hora de jugar. ¡Orejas de paila! Equipo rojo, atento. Atento, equipo rojo. Voy, voy, voy. Voy, 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 voy. Equipo rojo. ¿Me saco los guampos? ¡Ay, va a participar usted! Un aplauso para Antonieta. ¿Me saco los guampos? No, déjese los préstos. Me tiene que quedar los labios. Jugamos en tres, en dos, en uno, ahora. Verduras. Verduras. Ravioli. Ravioli. Avena. Avellana. Piña. Piña. Pulpo. Pulpo. Vino blanco. Paso. Helado. Helado. Brocheta. Brocheta. Ensalada. Ensalada. Chocolate. Paso. Atún. Atún. Borotos con pilco. Borotos con pilco. Galletas de chocolate. Paso. Acetona, ¿no? Miel con limón. Limón. Torta de novios. Torta de frutos. No, papá. Cerezas en conserva. Estofado, ¿no? Tartaleta de arándanos. Tartaleta de arándanos. Tartaleta de arándanos. Mermelada. Papa. Pura de papa. Sopa y pilla. Sopa de espinaca. Plátano. Plátano. Flan. Flan. Camarón. Camarón. Huevo. Huevo. Longaniza. Longaniza. Cazuela. Lechuga. Arroz. Arroz. Empanada. Empanada. Tiempo. Excelente. Muy bien. Oye, una sorpresa. 17 respuestas correctas. 85.000 para el equipo rojo. Rojos, 85. Llevaban antes 30, ¿no? Sí, por lo tanto tienen 115. 115.000 pesos. 115 ustedes. Atento, equipo azul. Muy, muy doleito. Póngale, déjame que salga la música primero. Ya, póngale. Ahí sí. Atención, se juega en tres, en dos, en uno. Ahora, macarrón. Mango. Pavo. Pavo. Tomate. Tomate. Consomé. Consomé. Mostaza. Mostaza. Cebolla. Cebolla. Microondas. Paso. Poroto. Pollo. Papa. Papa. Café. Café. Pescado. Pistacho. Curanto. Melón. Zapallo. Zapallo. Huevos a la copa. Huevos a la copa. Masa madre. Masa madre. Pai de limón. Pan con jamón. Empanada de fruta. Mermelada de fruta. Salsa golf. Salsa golf. Pepino con tomate. Pepino con tomate. Mermelada de alcayota. Mermelada de alcayota. Margarina. Margarina. Costillar. Cosecha. Tequila. Tequila. Úpita. Comida. Arrollado. Arrojo. Repollo. Repollo. Aceite. Ensalada. Cucharón. Pepino. Carbonada. Calafate. Merluza. Melón tuna. ¡Tiempo! Bien. Pásate por acá. ¿Cuántas respuestas correctas dio? ¡Trece correctas! ¡Sesenta y cinco mil! Y tenían veinte. Suman ochenta y cinco mil. Amén. De repente. Móng Kjudi. Córne.